Aprovecha a tus padres en vida, que cuando no los tengas, desearás solo un minuto para poder decirles cuánto los quieres. Poesía en PITS. El tiempo que enamora los sueños, y en tu rostro cansado se dibuja una dulzura infinita en esos ojos desvelados, en donde mi infancia recorro y observo el pasado, cuántos desvelos y sueños han pasado, cuántos consejos olvidados, el otoño tapizó tu cabello blanco, tu caminar ya no es tan largo, ahora en cada esquina te recargas ya cansado, te veo y hasta me da ganas de cargarte, tal como lo hacías tú cuando te pedía los brazos. El tiempo no ha pasado en vano, es la promesa de un sueño que pediste en un pasado, pediste a Dios tener muchos regalos y te mandó cuatro chamacos, fuimos bastantes y muy destrampados, pero seguimos siendo su regalo. Ahora nos toca a nosotros cuidarlo y tomarlo de la mano, papá, como te extraño, hay momentos que quisiera tomar el primer avión e ir a donde te encuentras, pero mejor tomo el teléfono y te llamo para por lo menos platicar contigo. Muchas veces me olvido y sé que a veces pasa el tiempo y no te llamo. Y es que a veces ando ocupado, ya te la sabes, el trabajo, las responsabilidades de la casa. A veces me considero la oveja descarriada que regresa al reír. Si fui rebelde y te causé una herida, te pido perdón con el alma vencida. Papá, tú me enseñaste a caminar cuando era niño y de tus manos, agarrado, di mi primer paso. Hoy que camino por el rumbo de la vida, voy por ella, aferrado a tus ejemplos y consejos que me diste todos los días. Me cobijaste y sin perturbar mi sueño, con amor de macho enternecido, pusiste un beso en mis piececitos fríos. Gracias papá, por esos años que al lado de mi mamá y tus hijos nos has dado lo mejor de tu existencia. Hoy solo quiero decirte, mi viejito del alma, que eres a quien más respeto y amo. Por eso te pido con amor que sale desde el fondo de mi corazón, que sigas siendo mi amigo. Gracias por ser mi padre, aún recuerdo de niño que para mí eras un gigante. Y hoy que soy adulto, te sigo viendo inalcanzable, porque sigues siendo tan grande, hombre respetuoso y muy admirable. Te amo mi padre. Estas palabras te las digo hoy, antes que sea demasiado tarde. Papá, esta canción la hice para agradecerle todo lo que hizo por cada uno de nosotros, en el nombre de mis hermanos y mía. Pero si yo volviera a nacer, le pediría a Dios, el mismo padre. Poesía en pie.